Una maleta sospechosa de contener un artefacto explosivo fue hallada esta mañana en la tercera calle poniente del municipio de Santa Tecla, en el departamento de la libertad. El lugar fue acordonado de inmediato y la división de armas y explosivos de la Policía Nacional Civil entró en acción. Fuimos notificados a través de los canales pertinentes de la policía de que aquí se encontraba una maleta sospechosa. Lo que se busca es reducir al mínimo los daños, pues prácticamente daños o lesiones, la muerte de las personas. Luego de equiparse por completo, detonaron un dispositivo cerca de la maleta para descubrir qué había en su interior. Afortunadamente, todo se trató de una falsa alarma. No tenía nada, gracias a Dios, pues se descarta toda posibilidad de tener explosivos dentro de ella y eso es lo que nosotros verificamos nada más. Entonces, eso es lo que se hizo, nada más un disparo controlado para poder descartar cualquier situación. Estas emergencias surgen luego de los recientes ataques con explosivos que han sido perpetrados en contra de miembros de los cuerpos de seguridad. José Cruz para Tele2. ¿Me tiene?